El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con Él. Uno se lo avisó, oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero Él contestó al que le avisaba, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a los discípulos dijo, estos son mi madre y mis hermanos, el que cumple la voluntad de mi Padre del Cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos, hermanos, en este lunes 21 de noviembre, la memoria de la presentación de la Virgen. Una tradición muy antigua que cuenta que la Virgen, siendo niña, sus padres, Joaquín y Ana, la llevaron al templo y allí la dejaron por un tiempo para ser instruida en cuanto a la religión judía y a los deberes con Dios. Es una fiesta nacida en el oriente de la cristiandad, especialmente con ocasión de la dedicación de la Basílica de Santa María la Nueva en Jerusalén. Y la Iglesia nos propone para meditar este capítulo 12 de Mateo, el episodio es sencillo. La madre y los parientes de Jesús quieren saludarle y alguien se lo viene a decir. Jesús, quien seguramente luego les atendería con toda amabilidad, aprovecha para anunciarnos el nuevo concepto de familia, que se establece en torno a él. No van a ser decisivos los vínculos de sangre, el que cumple la voluntad de mi Padre del Cielo, ese es mi hermano, mi hermana, mi madre. Naturalmente no niega los valores de la familia humana, pero aquí le interesa subrayar que la Iglesia va más allá de esto, no limitada a un pueblo como Israel. La familia de los creyentes no se va a fundar en criterios de sangre o de raza. Los que creen en Jesús y cumplen la voluntad de su Padre, esos son su nueva familia. Incluso, a veces, si hay oposición, Jesús nos enseñará a renunciar a la familia y seguirle, amarle a él más que a los nuestros. Jesús habla de nosotros, los que pertenecemos a su familia por la fe, por el bautismo, por nuestra inserción en la comunidad. La fe tiene consecuencias en la vida, los sacramentos y en particular la Eucaristía, piden coherencia en la conducta de cada día, para que podamos ser reconocidos como verdaderos discípulos familiares de Jesús. Como María, la madre que entrega en pleno en esta nueva definición de familia, porque ella sí supo decir y luego cumplir aquello del hágase en mí según tu palabra, aceptó la voluntad de Dios en su vida. Los padres decían que su madre, antes por la fe que por la maternidad biológica, se constituyó en tal. Es el mejor modelo para los creyentes. Cuando acudimos a la Eucaristía, a veces no conocemos a las personas que tenemos al lado, pero también ellas son creyentes y han venido, lo mismo que nosotros, a escuchar lo que Dios nos va a decir, a orar, a cantar, a celebrar el gesto sacramental de la comunión con el Resucitado. Ahí es donde podemos acordar de que la familia a la que pertenecemos como cristianos es la de los creyentes en Jesús que intentan cumplir en sus vidas la voluntad de Dios. Por eso, todos con el mismo derecho podremos elevar a Dios la oración que Jesús nos enseñó, Padre nuestro que estás en el cielo. La Santísima Virgen María hoy, en esta fiesta de su presentación, nos bendiga, nos acompañe e interceda por cada uno de nosotros.